Música Adán fue el hombre que tuvo la intimidad perfecta con Dios. Dios vivió no se sabe cuánto tiempo, ahí en el jardín caminaba con Dios, hablaba con Él todos los días, podía ver su gloria y su majestad. En un solo momento lo perdió todo por desobedecer algo que Dios le pidió y salió de ahí. Y desde entonces Él ya no pudo volver a hablar de esa misma manera con Dios, ya no pudo escuchar lo que salía de su boca. Este mundo que vemos no le conoce, no escucha sus palabras. De hecho Dios nos creó a todos nosotros para tener intimidad con el Padre, para tener lo mismo que tuvo Adán. Por eso nos ha creado y por causa de nuestro pecado estamos apartados de Dios, igual que Adán. Pero el plan de Dios no ha cambiado, quiere tener intimidad con su creación, con todos nosotros. Pero la pregunta es, ¿cómo volver al Padre? Pues sabemos que Cristo muere en la cruz, paga por nuestros pecados y nos vuelve a unirnos en esa relación íntima. Nosotros como evangelistas, como predicadores de la caja roja, lo que estamos haciendo es invitar a un pueblo lejos de Dios a que vuelvan, a que tengan intimidad con Él, a que lo conozcan, a que disfruten de lo mismo que disfrutó Adán. La iglesia moderna, nos hemos involucrado tanto en las actividades, en el ir y venir, correr, pero se nos ha olvidado la esencia. Por lo que Cristo muere en la cruz es para que volvamos a tener intimidad con el Padre. Iglesia, necesitamos esa intimidad. En Apocalipsis 3.20, Él está hablando a la iglesia y le dice, He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, entonces abres la puerta y dice Jesús, yo entraré y cenaré contigo. Y este llamado no es para los de afuera, es para la iglesia, para los que queremos hacer su voluntad, para los que queremos dar las buenas noticias. Necesitamos tener intimidad. Él te está llamando a que entres y le busques en secreto, a que escuches su corazón, a que en cualquier sitio busques un tiempo de estar con Él, de disfrutar de lo que está latiendo en su corazón. Y quiere que nosotros, cuando estamos en intimidad con Él, escuchemos su corazón, recibamos esa compasión por las almas y vayamos afuera a hablarles de lo que Él hizo en la cruz. Que les digamos la buena noticia. Puedes volver a casa, puedes volver a tener intimidad con el Padre. Pero nosotros, como evangelistas, que hemos sido llamados a ir y dar las buenas nuevas, si no tenemos esa intimidad, esa comunión con el Padre, esa vida devocional, no tenemos nada que dar en la calle. Y yo he venido a esta caja roja para decirte aquí que podemos escapar del infierno. Que hay alguien que puede hacer lo más increíble. Hoy he venido aquí porque tú me has traído. Y es por esto, Señor. Hoy es el día que te tengo que pedir que me perdones por todo lo malo que yo he podido hacer. Hoy es el día que empiezo de cero. Hoy es el día que me perdones por todo lo malo que yo he podido hacer.